Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Ya el chico se está recuperando, no hay problema por eso. Y la muchacha, pues, no sé qué harán con ella, pero no se justifica lo que hizo en ninguna manera. Y yo creo que sí necesita un castigo ejemplar. Y si el tipo vuelve con ella, es un bruto. Un tonto. Bueno, la cosa es que los celos enfermizos pueden ser devastadores. Pueden acabar con familias. No solamente se trata de lo que pasa en dos personas, eso arrastra a toda una familia. Incluso a una comunidad, o sea, eso es increíble. Ahora la cosa es la siguiente. Bueno, gracias a esto, ya empezaron a haber memes, momos, memazos, momingos, jejeje, para disfrutar. Entonces disfrutar de los memes que también saldrán ahora en adelante. Ahora, cuando uno se va a meter con una persona, uno debe conocerla. Siempre les he hablado de la inteligencia emocional. Uno debe tener más o menos unos parámetros para identificar cuando la gente nos miente, cuando la gente tiene antecedentes, cuando la gente tiene conductas y comportamientos que no son racionales. Hay conductas que son hasta cierto punto entendibles en lo que es el funcionamiento de la mente humana. Pero hay otras cosas que ya son aberraciones. Y lo peor de todo que puede haber es el maltrato. Una persona, desde que a alguien le toque un pelo un cabello. Bueno, que cualquiera vaya y se meta y se folle con cualquiera. Qué delicioso, rico. La traición puede que sea algo escandaloso, dramático. Pero no me parece dañino. Yo opino que hay cosas, hay cosas. Yo lo he explicado. Y hay gente que necesita sus respiros. Hay gente que necesita unos estímulos aparte cuando no encuentran en el hogar lo que necesita. Siempre lo he dicho. Quieranlo o no. En ese sentido, apoyo como tal. Lo que llamarían la traición. Los cuernos, etc. Y todos dirán, ¡ay, Dios mío! ¿Pero qué fue lo que dijo? Lo siento, pero así es. Cuando la gente no encuentra cosas en su casa, va y busca afuera lo que no tiene en casa. Punto final. Listo. Las mujeres creen que es que el hombre, ¡ay, que tome! Y cuando la mujer no proporciona las cosas, el hombre va y puso en otro lado. Y viceversa. Bueno, el maltrato físico sí es algo que no apruebo en ninguna circunstancia. Obviamente, lo que acabé de mencionar anteriormente puede que traiga como consecuencia el maltrato psicológico. Y ese también es poderoso. Pero, a veces el diálogo o a veces el entendimiento puede ser, cuando dos personas son suficientemente maduras, se puede entender que la persona necesita ciertas libertades. Así que hasta ahí es entendible. Así. Entonces, bueno, lo único que sí nunca he tolerado es como tal el maltrato físico. Cuando alguien llega al marido y ¡pah! Cachetada la mujer. Cualquier cosa ¡pum! Golpe al hombre. No está bien. Desde ahí empiezan las cosas feas. Una cosa trae la otra, cada vez peor, cada vez peor. Y lo peor es cuando la gente perdona. Ay, por favor, perdóname que... Ta, 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 lo perdona y al mes vuelve y lo hace. Al año vuelve y lo hace, ¡pah! ¿Para qué, hombre? Si mentira les digo que tengo una tía, ¡lo siento! Tiene una vida de mierda. Se metió con un tipo miserable. Le ha hecho la vida de cuadritos. Le hizo tres hijos y no ha sido capaz de mantener a ninguno. Lo siento muchísimo. Vive la vida de mierda, dice que lo va a dejar, la amenaza de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo a mi tía, es mucha pendeja. Lo siento muchísimo. ¿Y quién es el que obra mal? La persona. Ahora dirá, ¡ay, me estás involucrando! ¡Lo siento muchísimo! Punto final. Pero una persona debe quererse lo suficiente como para saber cuándo ponerle punto final a una relación, a una persona. Tú me estás haciendo suficientemente daño, así que te quiero lejos de mi vida. No es más. Y si tú puedes, ojalá, busca ayuda porque necesitas que te traten. Necesitas atención. Necesitas que alguien haga ver que estás mal. Se mete en un estado, esa psicosis es tan poderosa que pueden obviar lo que es la realidad. Andan por el mundo como zombies, hacen y deshacen y no les importa nada porque esa es la enfermedad mental. Y no, no hay que perdonarles nada, nunca, desde un principio, a una persona como esas. Digo yo, ya la otra parte, que las dos personas se encuentran, oye, no tengo satisfacción contigo, pero te amo. Bueno, listo, ¿qué es lo que necesitan? Necesito follar con alguien porque si su vagina no me sirve. Bueno, entonces vaya. Listo. Bailo, así te tratas de hacer sus necesidades y vuelve a su casa juicioso. En cambio, cuando el hombre golpea a una mujer sin que haya una conversación premeditada, eso ya está mal, está terrible. Y así, hay cosas que no se tienen que perdonar, pero cuando la gente dialoga, es que yo hablo del diálogo. Dirán, pues este muchacho se hizo babosadas. Ay, Dios mío. Pero sí, lo que quiero decir es que cuando la gente tiene relaciones tan tóxicas, lo mejor es alejarse de eso, de una. Y no solamente relaciones, las amistades. Hay gente muy tóxica, muy porquería, muy miserable. Uno le dice, hasta luego. Hasta luego. No es la persona con la que yo me quiero relacionar, porque primero yo. ¿Y cómo soy primero yo? Estar en un, hacer vínculos con gente que me genere estímulos, bienestar, prosperidad, buenos deseos, buenos pensamientos. No lo contrario. No juntarse con gente miserable que coja y destruya la vida que uno tiene. Andar sufriendo, dizque, por amor. No, eso ya no. Ay, eso no se puede, eso no es, eso no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Quién va a sufrir por amor? El amor no es para sufrir. La gente sufre por su propia mente. El peor enemigo del ser humano es el pensamiento. Se encuentra consigo mismo y se llena de motivos. Los celos, las inseguridades, etcétera, etcétera. Bueno, esta muchacha tiene problemas. Guau, ta, 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 pum, pum. Y no se hallaba, no se hallaba en lo que hacía y siguió. Dicen por ahí que le sacó hasta las tripas. Pues imagínense, o sea, escandaloso. Y el muchacho llegara hasta ese punto, no sé. Y también en sentido retador, pues hágalo, pues hágalo. Pues lo hizo. Entonces, yo les digo a ustedes que la inteligencia emocional es algo que hay que empezar a descubrir cuando se empiezan a establecer relaciones con los seres humanos. Y lo mejor es incentivarlo desde que la gente es joven. Para que empiece a estudiar los comportamientos. Para que empiece a tener en cuenta todas las manifestaciones. Dicen, ah, no, mire este tipo, mire cómo viste. Claro, usted lo ve mal vestido, pero usted va y lo trata. Y descubre que es una buena persona. Por cómo habla, por cómo piensa, por cómo actúa. Es respetuoso. Y usted tiene un quinto sentido, un sexto sentido. En donde usted detecta que esa persona no es mala. Quieralo o no, esa persona no es mala. Porque tiene ese sentido que digo que no cualquiera tiene esa capacidad. Bueno, no hay que juzgar a la gente por apariencias y demás. Solo digo que hay que desarrollar ciertas habilidades para entender cuándo las personas son malas. ¿Listo? Uno lo huele. La mirada, la conducta, el lenguaje corporal. Yo que ya salí por allí. Bueno, salí tarde, salí a la una de la mañana. Y yo bajando un hijo de puta, cholo, un nazi, clach, caca, caca, caca. ¡Fum! Me vio así, se quedó mirándome. ¡Pum! Frenan seco y... ¡Tan! El berraco se me devolvió. Y yo rápidamente dije, no, este hijo de puta me va a robar. Cogí doble y ¡pum! Me le perdí. Cosas tan malas. Y me pasó a mí también por andar en donde no debía tarde de la noche. Pero a veces uno tiene la necesidad de estar a esas horas. Pero uno se da cuenta de la gente por el lenguaje corporal. Uno se da cuenta de las intenciones. Cuando uno de pronto, no sé, va a un lugar y... La gente lo mira de abajo a arriba, ¡tum! De arriba a abajo, ¡pum! Y uno sabe. Pero uno para constatar uno, igual va y habla. Buenos días, ¿cómo me le va? Sí, ¿qué necesita? Sí, ¿qué necesita? Ah, uno ya sabe que es pecueca. No hay nada que hacer. Entonces, muchachos, jamás en la vida permitan que alguien los pisotee de esta manera. Porque perdonar una significa perdonar más y más y más y más. Y se vuelve algo que no tiene cómo frenarse. Sobre el convierte, se transforma en una bola increíble. Así que desde allá ojalá intenten aprender inteligencia emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!